¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol de River cuando no, David! El rey David Treceguet, señores. Mete el frentazo cuando no. Cuando las papas quemaban, aparece él de cabeza, señores. Y lo pone a River a un punto de instituto. Lo hizo Treceguet. Lo puede abrazar al Chori. Gana River el monumental. Le gana al Lobo Juqueño por 1-0 en un tremendo partido. ¡Gol de River! ¡Gol de River! Almeida tiró toda la carne a la parrilla. Hace los cambios. Pensó otra cosa diferente de la que había pensado. Y el Chori, que había quedado afuera... ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Gracias.